La idea que subyace en historia-debate en torno al compromiso social del historiador y muy vinculado a la historia inmediata, a esta historia del presente más vivo, como objeto de estudio, de la reflexión, del análisis del historiador. Entonces, una primera parte de mi participación quisiera leerla para ceñirme, insisto, a los tiempos y sobre el final realizar un comentario que fusionara de alguna manera esta convergencia del compromiso social del historiador y de la historia inmediata y la ubicación del historiador en el marco de los nuevos lenguajes de la historia, como es la presencia, por ejemplo, de historia inmediata en las redes sociales, específicamente en Facebook, que es el caso que yo conozco y donde estoy suscrito. Entonces, como llave de entrada, pues me remitiría por ahí al autor que funge como albacea de todo el mundo austrohúngaro a propósito de mi ponencia, que es algo que medianamente conozco y posteriormente trataría de vincular esta experiencia de lectura de lleno con esos aspectos mencionados. El Antorcha al Oído, segundo volumen de sus memorias, el escritor búlgaro Elías Canetti, narra la fundamental impresión que tendría en su vida y en su obra El Incendio del Ayuntamiento de Viena, en 1927, el día 15 de junio. Dicho evento está íntimamente vinculado con el libro de ficción y con el estudio más relevante de Canetti. Me refiero, por supuesto, a su única y excepcional novela Auto de Fe y a la titánica, rigurosa y fascinante investigación sobre el comportamiento humano colectivo intitulada Mas y Poder. Elías Canetti nos cuenta cómo, en medio de aquel incendio, un hombre, al que bautizaría como hombre libro y que sería la postre, el molde del filólogo Peter Kien, en Auto de Fe, lamentaba la quema de las actas resguardadas en el edificio gubernamental. La indignación del joven Canetti fue mayúscula. Le recordó a esa persona que, a muy poca distancia de ellos, yacían cadáveres de personas inocentes. Sin embargo, ninguna palabra de Canetti pudo atenuar la tristeza profunda de aquel desconocido. Indudablemente, Canetti, enemigo acérrimo de la muerte y la barbarie en cualquiera de sus manifestaciones, tenía razón. Había que exigir justicia por los caídos, pero, en cierto sentido, al hombre libro también le asistía la razón, pues aún, en derredor de la sin razón y el crimen, nos debemos preocupar por la cultura, en virtud de que sólo ella es la solución radical y la única con el poder suficiente para redimirnos. Viene al caso recordar que fue precisamente el incendio de otro edificio gubernamental, el del Reichstag, el que anunció el sol negro del nazismo que sumiría en el ocaso de la razón a Europa y al mundo entero. Pienso, pues, que desde la perspectiva de historia-debate, el historiador es ese hombre libro que, en medio del incendio, se preocupa por las actas, por ese presente que se encuentra en llamas, pues es consciente de que la barbarie no conoce límites y que su apuesta mayor, que su esperanza de victoria definitiva, se cifra justamente en la ignorancia. En ese sentido, pienso que historia-debate nos exige no solamente un asunto que pasa por el orden de lo ético, de lo intelectual, sino también de lo ético. Es decir, no se disocia el sujeto epistémico del sujeto ético. No únicamente se trata de justificar con ufanía un estatus y un salario como profesor universitario, como docente, como historiador, sino exige el compromiso ético del historiador como testigo crítico de su presente y como constructor también del futuro. En ese sentido, el estudio de la realidad presente, de la historia inmediata y la interlocución intelectual a través de las plataformas, este uso inteligente y creativo del internet, este uso inteligente y creativo de Facebook, de las redes sociales, que nos permite que trascendamos los plazos y los espacios específicos, estrictos, de un congreso como este o de los propios congresos internacionales de historia-debate para buscar a ese interlocutor, para buscar a esa persona que puede dialogar con nosotros y que puede contribuir a la edificación de un mejor futuro. Lo comentaba el maestro Samuel, también tenía pensado destacarlo, porque historia-debate es también la síntesis de alguna manera programática, historiográfica, es el lugar de convergencia, una llanura abierta a los vientos mejores de la historiografía producida en el siglo XX y también antes, a la corriente historiográfica francesa, por ejemplo, de Anales. Es decir, frente a ese hombre llamado Juan Dalman, que es el personaje protagónico en el cuento sur de Jorge Luis Borges, que toma un puñal sin saber utilizarlo, únicamente como justificación para que lo maten, la imagen que tendríamos a partir de historia-debate sería, en cambio, la de Mark Block, ese historiador que toma un fusil para apostarse como francotirador en León para tratar de detener la barbarie nazista y que por su valor civil y por su valor intelectual va a ser fusilado y va a ser una de las víctimas más de ese sol negro que anunció, que prefiguró ese incendio al que hace un momento refería. Entonces, efectivamente, un guerrillero, como comentaba el maestro Samuel, un partisano, un guerrero, alguien que consume, que concibe a la historia, que concibe a Clío como un combate permanente a través de todos los medios escritos, verbales y tecnológicos que la actualidad nos provee. Es decir, nosotros, como combatientes, como historiadores por esta causa, como decía Basilis Basilicós, podemos morir como Mark Block, pero con conocimiento de causa, no podemos morir fortuitamente. Quizá la barbarie puede cegar la vida por casualidad, como una bala perdida en esta ciudad o en México, es decir, donde gente muere y es abatida simple y sencillamente por estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Bueno, nosotros no podemos darnos el lujo de morir absurdo y fortuitamente. Si hemos de morir, que sea justamente en un combate, pero con plena conciencia. Como decía Basilis Basilicós, un hombre lucidísimo en Grecia, ensayista y literato, que por allí le decía justamente a la dictadura militar griega en la década de los 70, ustedes pueden matarme por casualidad, pero yo muero con plena conocimiento de causa. Entonces, en ese sentido, nos exige un compromiso con esta historia del presente a través justamente de un análisis denso, epistémico y de una exigencia también de índole ética. Es decir, esos dos polos que casi siempre aparecen disociados en términos de que hay un sujeto pensante, pero hay un sujeto que no se vincula emotiva y éticamente con la sociedad, creo que queda completamente superada, que queda completamente anulada por los planteamientos de la corriente historiográfica debate. Y simplemente, ya para concluir, yo pondría como ejemplo, recuperaría como ejemplo, esa vehemencia, ese tesón con el que el doctor Carlos Barros cerró su participación a propósito de los comentarios que generó su conferencia magistral el día de ayer, que fue la actividad inaugural de nuestro XXVII Congreso Internacional de Historia Regional y VII Encuentro de Historiadores de Sinaloa. Esa vehemencia ética, esa ira moral que en ocasiones produce la injusticia, la barbarie, pero que siempre debería producirla, que no nos debería dejar justamente como si nada hubiera pasado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el mejor ejemplo de cuáles son los planteamientos éticos, intelectuales que la corriente historiográfica de historia debate, cuyo principal orquestador y animador es el doctor Carlos Barros, nos exige. Una vez más, agradezco la invitación y con esto concluyo mi participación. Gracias. Pues yo también le doy las gracias por invitarme a esta mesa y estar compartiéndola pues con Carlos Barros y con la maestra Renata. Centros educativos como el nuestro, que están inmersos en la hechura y confección de la historia, nos interesa lo que está debatiendo en otros lugares, dentro y fuera de este ámbito, nacional o internacional. Vemos con interés los debates y los movimientos que se están generando a propósito de los grandes cambios operados en los últimos tiempos. La pregunta es, ¿cómo impacta esto en el quehacer de los historiadores locales? ¿Qué postura tomar ante las opiniones que están generando estos encuentros? Si algo tiene el grupo manifiesto historia-debate es que es combativo, incisivo e incluyente. Basta ver el mismo manifiesto, el del 2001, para darse cuenta que los temas que trata en un diálogo crítico con otras corrientes historiográficas, como el continuismo de los años 60-70, el posmodernismo y el retorno de la vieja historia. Los grandes apartados son metodología, historiografía, teoría y sociedad. La innovación a la que se apela consiste en recobrar el prestigio académico y social en los métodos y en los temas, para recuperar el entusiasmo por la renovación. Propone explorar la interdisciplina para crecer y abonar hacia una riqueza historiográfica donde la historia se enriquezca, a través de intercambios, métodos, técnicas y enfoques, con otras disciplinas que considera importantes para el crecimiento de la misma. Por eso se opone a la fragmentación y que para avanzar hay que atravesar espacios, géneros y niveles de análisis. Para ello, propone líneas mixtas de estudio en cuanto a fuentes y temas, métodos y especialidades, combinar enfoques cualitativos con cuantitativos, apoyarse en conceptos y métodos, y finalmente mirar a las nuevas tecnologías para trabajar con escrito, voces e imágenes. Como reflexión subraya el sentido de la autonomía del historiador, he aquí el meollo del asunto. ¿Para quién hacemos historia? ¿Para el que paga para enseñar? ¿Para el que paga por escribir? ¿O para el que paga para escucharnos? Los alumnos aprenden, el público compra, el auditorio nos escucha. ¿Vendemos historias al mejor postor? Bueno, recientemente me encontré con el concepto de tema taquillero. ¿Para qué escribimos sobre temas aburridos y faltos de interés, si lo que vende es el morbo, la violencia y la sangre? ¿Cómo apartarnos del mercado editorial, ya sea este comercial o universitario, de los medios de comunicación, la radio y la televisión, y de las instituciones políticas? ¿Qué institución política educativa quiere financiar un tema, si cuando de libros se trata parece que es dinero tirado? Por eso me parece que la autonomía crítica del cómo, cuándo, qué y el por qué se podría establecer a partir de proyectos que estén más allá de las convencionales áreas académicas y sobre todo el Internet, que viene a ser el medio democrático y alternativo de comunicación, publicación y difusión. Por ello, cobra importancia el apartado sobre historiografía digital, donde se le da un lugar preeminente a las nuevas tecnologías, que a su vez estarían revolucionando el acceso a la bibliografía y a las fuentes de historia. Esto, como bien señala el manifiesto, posibilita las nuevas comunidades globales de historiadores. Llama la atención sobre un concepto que bien vale la pena comentar, la llamada bibliografía digital, que aparece gracias a una herramienta poderosa, el Internet. De esa manera, se puede luchar contra la fragmentación del saber histórico, pero se aclara que la historiografía digital deberá ser complementada con libros y demás formas convencionales de investigación, difusión e intercambio académico. Lo anterior nos lleva a considerar lo siguiente, el cambio generacional como asunto impostergable, tal y como lo señalaba Boris Berenson, nuevas generaciones, nuevas ideas. Aclaro, no por ser jóvenes o innovadores, o jóvenes con ideas viejas. Este es el problema que en la práctica se viene dando, tal como lo señala Boris Berenson. Crisis de relevo generacional en dos sentidos. Primero, es una generación que puja para surgir y al mismo tiempo es atrapada, tamizada y desvalorada por la anterior. Pero también se sabe que las nuevas generaciones no quieren apartarse de la comodidad, comodidad que le ha dejado la herencia positivista, recurriendo a modelos más que a la búsqueda de nuevos paradigmas, convirtiéndose en una suerte de amanuenses históricos que repiten la lección de los coros del poder económico, del poder académico. Y segundo, porque existe una ausencia de nuevas herramientas metodológicas que formen escuela debido a los desgastes de las anteriores. En ese tenor de ideas, Boris Berenson subraya que las nuevas generaciones de historiadores que no han entendido las nuevas propuestas de la teoría de la historia, se mantienen en un cómodo neopositivismo que sustituye la interpretación por el pragmatismo del intuicionismo, es decir, que han pasado de la intuición a la escritura y no del análisis hermenéutico a la interpretación, que es el papel del historiador. Esto mismo está acorde con los postulados del apartado Historia Pensada, donde se destaca que el aprendizaje de los estudiantes de historia es el camino para elevar la creatividad futura de las investigaciones históricas y subrayar el lugar de la historia en el sistema científico y cultural y fomentar nuevas y buenas vocaciones historiográficas. Es todo. Y gracias por su presencia y que haya encontrado espacio para atreverse a venir a este evento. Gracias. Bueno, ya tiene que hablar. Nada más, rápido, rápido. Primero, muchas gracias. Gracias por incluirme en la mesa. Gracias a los colegas aquí de la Universidad de Sinaloa, que estoy aquí por primera vez. Y muchas gracias por invitarme. Y quiero decir algo sobre Historia Debate. No es una asociación más de historiadores, de esos existen muchos, sino es una propuesta nueva, una metodología nueva, y no solo eso, sino es una vuelta al compromiso. Yo creo que las dos cosas son de suma importancia. Una cosa, la nueva metodología y la otra cosa, el compromiso, aparte de muchas otras cosas, como Rigoberto ya nos dijo y escribió aquí en ese texto. Son cosas muy importantes. Yo soy socióloga. Cuando yo empecé a trabajar en un grupo de historiadores para hacer la historia de la Universidad de México, en un principio, siendo socióloga, primero pregunté dónde están las teorías de la historia y me dijeron, más bien no hay. Ah, ok, más bien no hay. Entonces, ¿cómo trabajo? Ya, bueno, los documentos, etc. Y siempre tuve la sensación de que los colegas historiadores que trabajan con documentos más lejanos a nuestro tiempo estaban mejor parados. Entonces, bueno, yo, por ser socióloga, tenía que trabajar las cosas más contemporáneas y siempre me sentía un poco excluido. Bueno, esta propuesta que tenemos aquí nos incluye a todos. Nos incluye también los que no somos historiadores, pero si trabajamos historia. Y esta diferencia que los sociólogos trabajan en el presente y los historiadores trabajan en el pasado, bueno, por lo menos desde las ideas de la historia social, eso ya no es así. Pero que incluya también en el futuro, me parece una cosa sumamente importante. También cuando yo empecé a trabajar, muchas veces pensé, bueno, ¿y para qué trabajamos? ¿Para quién trabajamos? ¿Para qué sirve la historia? Que para mis colegas, para que me digan que es bueno y malo y luego puedo tener un título de doctora y etc., etc. Y, bueno, que la historia sirve para que los que toman decisiones ahora puedan ver la historia. Bueno, en mi experiencia de 30 años en la universidad, nadie que toma una decisión leyó jamás nuestros textos en la UNA. Si lo hubieran leído, no hubieran hecho todas las cosas que están haciendo. Bueno, eso es realmente una cosa importante. Y tener un compromiso, quiere decir, yo no publico para los colegas y no tengo un compromiso con lo que digo y con lo que hago. Entonces, son cosas sumamente importantes y solo eso quería decir y ahora habla Carlos. Gracias. Bueno, veis por qué insisto tanto en que hagamos un panel colectivo, ¿no? Que además en este caso se graba y entre hoy y mañana ya estará en Facebook para que toda nuestra red siga estas intervenciones que ha habido aquí. Llevan 20 años casi con la historia de debate. Hemos creado un movimiento internacional donde participan miles de colegas, ¿no? Y entonces, yo estoy hablando siempre, es decir, a mí me toca hablar siempre y escribir siempre siguiendo en el plano de la teoría el desarrollo de todo este movimiento y al mismo tiempo una red. Y cuando viajo le doy mucha importancia a que vosotros, que lo estáis oyendo y también a través del vídeo en nuestra red, se puedan oír otras voces de qué es historia de debate, que no se rige por el centralismo democrático, sino que es un movimiento por su propia naturaleza absolutamente descentralizado y que surge a través, por medio de muchas complicidades, de muchas aportaciones y que es generacionalmente transversal. Si bien el que lo impulsa, desde aquel artículo al que ha hecho referencia aquel trabajo en el primer congreso, Samuel, que se llama La historia que viene, que ya vino, ya estamos aquí, pues un servidor pertenece a una generación de los años 60 y 70 que como todos sabemos fue el protagonista de la historia. Yo ya de niño ya no viví la guerrilla contra el franquismo porque mi padre sí, un obrero metalúrgico, como me gusta afirmar, comunista, y que fue punto de apoyo de la guerrilla en los años 40 en España, como mucha gente de su empresa. Pero ya no viví eso, yo viví en la oposición al franquismo pues una existencia enorme en una lucha de masas, como se decía, pacífica, que al final pues no logramos todo lo que queríamos, pero sí pasar de la dictadura a la democracia. Entonces, una generación que es protagonista y que ahora estamos en, como somos profesores universitarios, etc., pues tiene que ser fiel a sus orígenes históricos, inmediatos. Yo creo que la coherencia entre nuestra historia y nuestra historiografía es importante. Historia de debate nace también como consecuencia del papel de esa generación que ahora estamos en la universidad y que, como decía Samuel, pues algo más cercano a vuestra experiencia inmediata, pues somos guerrilleros historiográficos. Se ha dicho de todo de historia de debate, que somos historiadores sin fronteras, pero no hasta ahora, lo cual, claro, me gusta, que somos guerrilleros de la historiografía. Rebeldes, con el conformismo, me han gustado enormemente sus palabras. Pero vosotros sí que habéis vivido la guerrilla aquí en México. Entonces yo quiero aprovechar esta intervención de presentación de historia de debate para, siendo fieles al espíritu de recuperación de memoria histórica que defendemos y a nuestro interés por la historia inmediata, para hacer un homenaje a una organización política de jóvenes, y muchos de ellos universitarios.